Mi corazón me hace tic-tac cuando me miras Y si me vuelves a mirar, mi alma suspira Mi corazón me hace tic-tac cuando me miras Y si me vuelves a mirar, mi alma suspira Cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás Y enseguidita mi corazón hace tic-tac Cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás Y enseguidita mi corazón hace tic-tac Mi corazón hace tic-tac cuando me miras Y si me vuelves a mirar, mi alma suspira Mi corazón hace tic-tac cuando me miras Y si me vuelves a mirar, mi alma suspira Cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás Y enseguidita mi corazón hace tic-tac Cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás Y enseguidita mi corazón hace tic-tac Por ti mi vida, oye, oye, cosa buena Miren, mi chesita, mi chisita, mi chisita, mi chisita Y listen, no, 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 oye For ti mis shoes, miren, mira que linda, caramba Para algo sin ser buenas Unlike, excusa, hi-tac, mi chisita, mi chisita,�i Cuando me miras, hace tinta, ay mi china linda, hace tinta, por tu miradita, hace tinta, ay que es tan bonita, hace tinta, oye cosa buena, hace tinta. Cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás, y enseguidita, mi corazón hace tinta.